El barco de nombre inglés El barco de nombre inglés Para llevarlo al norte Norte Para llevarlo al norte Había avanzado una lengua tal vez Cuando en el mar la venanza apareció Piratas turcos que pilló el obvio En las aguas del norte Norte Sí La tripulación Serienes apresados No tendrán piedad Y todo el tesoro Se lo llevarán Ja 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 Jo 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 No va a escapar En la piedad Escapar o ser esclavos Presos o peor Quiero yo hablar de los trucos Y de su buena Ja 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 Jo 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 Ari Breno Llegando a baia No escaparán Regnalas hay que volar Que alocleza Lo reba la vuelta No es el barco de la bunaya Lo actuará No es el barco de la bunaya No es el barco de la bunaya Y de sueremony No es el barco de la bunaya No es el barco de la bunaya No es el barco de la bunaya El contra nuestro entonces les habló, nunca presarán los turcos nuestro barco. ¡Hurrán! Marino, ¿qué sugieres tú? ¿Qué sugieres tú? Abre fuego entre ellos y el infierno marchará, marineros en sus puestos, preparen el cañón. ¡Hurrán! 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 Marino, como necesitarán, les vamos a atacar sin hablar. ¡Hurrán! ¡Hurrán! ¡Marineros, probemos ya! ¡Hurrán! 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 ¡Fuera! ¡Fueera! ¡Fueera! El valiente plan ya ves, el nada quedó, calcularon muy mal y el disparo no llegó. Y mientras los piratas se acercan por favor. ¡Atentos, carguen el cañón! ¡Pregunte, disparen ya! ¡Fuego! 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 Con su estrategia, el turco es superior, destruyeron el poste del polvo en Panití. Hubo llantos, fiosos tan terribles de ver, que es un día en el norte, norte, es un día en el norte. Renaza hay que volar, dejarles atrás. Renaza hay que volar, dejarles atrás, pensad en el tesoro, en nuestro tesoro. Renaza hay que volar, ser los que en verdad, y a nuestras familias no queremos más. ¡Fuego! 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 Tuve el marco pirata yo, ¿qué le darías si hacéis un marco en la ucrabá? ¡Oh, y que a veces marinos se echaron a reír! ¡Se echaron a reír! ¡Gracias! ¡Gracias! De acuerdo, ¿qué nos sugieres tú? A ver, dime tu nombre. ¿Qué me darías si un duelo arco pirata yo? ¿Qué te darías si que me darías? ¿Qué te darías si que me darías? ¿Qué te darías? ¿Así lo pregunto yo? ¿Qué te darías tú? Muy bien, sí, déjame ver Te daremos oro y plata también Y hasta que seas anciano, rico tú serás Y oro no lo quiero, hasta que quédate Aunque yo sea rico, seré un miedo a ti Te daré también, lo que es aún mejor La mano de mi hija, que vive junto a mí Por tu querida hija, que vive junto a ti Te arriesgaré, su corazón tendré Su corazón tendré, su corazón tendré Y me arriesgaré A nuestro enemigo vamos a derrotar Y un hilo en mi norte Norte, un hilo en mi norte Pero otra vez Jesús piñoló Pues también con su hija, se que ya no saa Que el chico sin ropa es un margen del mar Y la verdad es que el chico sin ropa es un margen del mar De otro papá es un gran tema Como un testín que al pacán gángel Yo cortaría con un espíritu aquí al barco piranda Y recordó con decisión para hundirlo en el mar Y en mi norte El maniquí reposaba como un ped En una red Los turcos que reían se pusieron a frenar. El cincuenta le dio un tibú, respiró un momento, y luego bajo el rato se metió. Por un punto en el caso, algún género, los turcos borrachos con ron no se dieron cuenta. La bodega poco a poco se inundó, respiró un momento, y volvió a bajar. Los turcos mientras tanto cantaban y bailaban con él. La bodega poco a poco se inundó, respiró un momento, y luego bajo el rato se llenó de confusión. La bodega poco a poco se inundó, respiró un momento, y luego bajo el rato se inundó, respiró un momento, y luego bajo el rato se inundó. ¡Ludy, ludy! ¡Ludy, gludy, gludy, glu! Este fue el fin. El mar se lo estaba corriendo, pirata quedó. ¡Ludy, glu, glu, glu! ¡Blu, blu, 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 blu! Los piratas ya no vieron más y el gol del mar en tigre la gloria gritó, pero olvidaron al chico de la gama flotando en el mar del norte. Amigos, amigos, subidme a bordo y dadme lo que yo ya me ganí. Una suba tirana porque su barco hundí. En el frío mar del norte, norte, sí. No te subiré, premio no tendrás, con suerte no te casarás, no lo permitiré. Tú no subirás, en el mar quedarás. Nuestra palabra nada vale ya. Para salvar el oro lo curamos, sí. Pero ya está, más algo, nada parece ya. El trato se rompió. Sus muertes comenzaron a desaparecer. blu, blu, blu. Lle. Amigos, por favor, que me arrastra la corriente. Una hora le trabó, pero volvió a sufrir, y nada con más coraje, pero ya no hay otro mar. Y hondo, y hondo, en el frío. Hondo, y hondo, en el sol, en el sol, en el sol, en el sol. No logró sufrir, pero allí mismo murió, lloraba la tripulación con rabia y con dolor. Les había salvado, pero se le asesinó, aguando en el mar del norte, norte, norte. No intentamos, no pudimos llorar, no se avergonzaban, no haber actuado así, aunque el recuerdo de siglo no nos dejaron a dormir. Su fantasma no se vino. San Chico se cogió del lugar en que murió, y envolvieron su cuerpo, su amaca le sirvió. Lo arrojaron al mar, la corriente le llevó, y se juntó en el parque, norte, norte. San Chico se cogió del mar, la corriente le llevó, y se juntó en el parque, norte, 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 norte. San Chico se cogió del mar, la corriente le llevó, y se juntó en el parque, norte, 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 norte. San Chico. En fin... ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!